¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre les decimos, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de Canal 2 Noticias por Cablevisión y vamos a iniciar nuestra tarea ocupándonos, primero, de este pedido solidario. Se trata de dar con el paradero de esta persona que estamos viendo ya en imagen, muy conocida en nuestra ciudad, un vecino muy popular, podemos decir, el Chano Irrazábal, Carlos Alberto Irrazábal, un hombre que desde las 9 de la noche aproximadamente del pasado domingo 31 de marzo está faltando de su hogar y esto preocupa a su familia y a sus conocidos y obviamente al ser una persona muy popular, muy conocida, diríamos en este caso, quien no conoce a Nacho justamente, se está en este caso particular tratando de dar con el paradero de él y pedir toda la colaboración posible de la comunidad, si es que alguien lo vio en las últimas horas. Ustedes están viendo estas fotografías que nos muestran tal como estaba, según sus familiares, vistiendo una camiseta de Boca del Club Atlético Boca Juniors, como ustedes pueden apreciar. Y es desde aquí también, desde Canal 2, que pedimos para, en este caso, ayudar a la familia a aportar cualquier dato del lugar donde lo vio, en el último día que lo vio, a la hora que lo vio, a dónde estaba, acercarse a la Jefatura de Policía y aportar esta información. Hoy por la mañana se produjo un encuentro entre el Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno, gobierno, gente de Prefectura Local y Gendarmería, con el fin de también ayudar a la Policía Departamental en esta búsqueda. Sabemos que hoy por la mañana llegó una delegación, un cuerpo, de personas integrantes de la Escuela de Agentes de la Policía de Entre Ríos que van a coordinar también la búsqueda para hacerlo en forma terrestre. Bueno, en las últimas horas se complicó un poco por la lluvia, pero de todas maneras hay inclusive vecinos que se han sumado, como el caso de Miguel González, el conocido tigre chamamesero, con sus caballos para salir a recorrer las zonas rurales, porque esta persona, Carlos Alberto Irrazable, era una de las personas que también era de visitar a los amigos, andar en la zona rural de las colonias cercanas. Y es por eso digo que la preocupación es mayor a medida que las horas pasan y no se tiene noticia de esta persona, de Chano Irrazable, el empleado municipal, también vecino del barrio San Lorenzo. Así que repito, si usted por allí, estando en la ciudad, lo vio en algún lugar, puede acercarse a aportar información a la Jefatura de Policía. Desde ya, obviamente, que le agradecemos. Comenzó hoy la inscripción a los talleres de la Dirección Municipal de Cultura. La charla es con Karina Tizocco, Directora Municipal de Cultura. Buenos días. Bueno, se abrió la inscripción ya la semana pasada para lo que son los talleres culturales que se desarrollan en las distintas dependencias de la Dirección de Cultura. Algunos en el Renacer, otros en el Nido. A otros propiamente en lo que es el Auditorio y Casa de la Cultura. Hay otros que estamos buscándole lugar todavía como para llevar a distintos lugares de la ciudad estos talleres que no se centran todos en un mismo lugar, ¿no? en un mismo ámbito. La variedad de talleres, ya hemos tenido consultas sobre los talleres de canto, por ejemplo, el taller de lectura musical, los talleres de bordado y costura, también los de danza, hay muchos talleres de danza, que convengamos que eso también los chicos que lo hacen como entretenimiento también forma parte de lo que es la cultura. Hemos tenido un acercamiento de parte de también algunos deportistas que quieren hacer actividades en lo que es cultura, en el ámbito de la cultura, y lo tomamos como sí porque creemos que una disciplina tiene que ver con la cultura. Un chico que absorbe y retiene algo, una disciplina en el tiempo, se forma y la formación siempre tiene que ser cultural. Perfecto. ¿Cuáles van a ser los talleres, los cupos de cada uno? Y si ya con este comienzo se pueden inscribir aquellas personas que no estaban enterados, pero que ahora se interesan. Sí, sí. La inscripción es abierta a todo el público, desde el grupo de lo que es el canto, que es lo sábado a la mañana con el profesor Calderón, que ya venía el año pasado. También en la agrupación Coral Federación me han dicho que está abierta la inscripción a aquellas personas que quieran sumarse a lo que es la agrupación Coral Federación. También los chicos de Ronca la Chancha, que es una murga. Recordemos el arte que tiene en la murga y los ensayos que también son ahí en el espacio de Poblarte. Los miércoles a las 20 horas. También está el taller de títeres en el espacio de Poblarte. Por ahora son jueves, a partir de las 18 y 30 horas. Depende de la cantidad de chicos, de personas grandes que se inscriban, va a haber un desdoblamiento también de días. El ballet Nehuel, como siempre. También ahora está el ballet Nehuel Mayores, que está Mateo Romero a cargo de eso. Tiene el lunes, miércoles y viernes el ballet Nehuel y mayores martes, jueves y sábados. Diferentes horarios. El taller de bordado, que se hace en el espacio del Renacer. Ese taller de bordado es de mañana. Precisamente la innovación fue para que estas personas que no podían ir a la tarde, porque trabajaban o tenían alguna complicación, puedan hacerlo. Y ha tenido repercusión, muy buena repercusión esto. Ya hay muchas personas que van a esos talleres. Ya han empezado el mes anterior. Y sin embargo ya dio resultado. Digamos, captamos otro público que está interesado. Tenemos el de manualidades y costura, martes y jueves en el Renacer. Danzas jazz, danzas árabes, el Aguario de Honor, taekwondo. Bueno, en fin, demasiadas alternativas para todo el mundo. Desde el taekwondo, que tiene que ver con el arte, y bueno, un arte marcial justamente, con lo que es el oriental, la filosofía de vida de allí. También pasando por las manualidades para las amas de casa, para estar interesada en esto, en hacer su pasatiempo. Y bueno, en fin, muchas cosas para todos los ámbitos, para todas las edades. Y para todo aquel que guste tanto lo kinestésico, el baile, el taekwondo, también para lo que le gusta es la confección, títeres, el canto, murga y canto justamente. Y bueno, mucho para todos. No nos olvidemos que estamos tratando de contener las diferentes franjas de Italia, ¿no? Tenemos zumba, que van chicas de diferentes edades. Viejos son los trapos, que van personas ya mayores. Lo de anime, que es lo que tratamos, el dibujo en anime, que tratamos de captar en jóvenes de otras edades. La Guardia de Honor, que tiene chicos muy chiquitos. Danza Jazz, que tiene varios grupos separados en edades. Así que creo que estamos tratando de cubrir en estos momentos lo que más podemos en diferentes edades de las personas que están interesadas en los talleres, ¿no? ¿Cuándo va a arrancar ya a dictarse el taller? Los talleres comienzan hoy, ya con los días y horarios asignados. Así que solo tienen que entrar en la página oficial de la Dirección de Cultura, ver los horarios, los días, las actividades que hay hoy y comenzar a ir. Muchas gracias. Movimiento turístico para el fin de semana. Uno de los temas que en instante vamos a estar hablando con todos ustedes. Entonces, homenaje en el Día de Malvinas, en el Día del Veterano y Caído en la Guerra de Malvinas. Veterano de guerra y homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. Ayer, Federación, aconteció todo esto en horas de la mañana. En instantes vamos a estar desarrollando, porque ahora nos vamos en búsqueda de la pausa y ya regresamos. Sí, el año arranca toda marcha y necesitas más pesos. Pero tranqui, si vos sabés que contás con palmares. Préstamos para todos. Llévate hasta 700.000 en el acto. Con las cuotas más bajas de toda la ciudad y siempre fijas. Poner el pecho a los gastos con efectivo. Vení a Palmares. Efectivo en el acto. Palmares. Este verano, disfrutá de nuestro río, pero prestá atención a la presencia de floraciones de cianobacterias. Son organismos microscópicos que viven en el agua y se hacen visibles cuando alcanzan alta densidad. Lo que conocemos como verdín. Esto puede afectar a las playas durante horas o días y pueden representar un riesgo para la salud. Si en el agua o en la orilla se observa una masa espesa, verde, brillante u oscura, ello indica que hay alta densidad de cianobacterias, potencialmente tóxicas. El riesgo es alto. No entres al agua y alejá del río a niños y mascotas. Si la superficie del agua tiene apariencia de yerba dispersa, indica baja a media densidad y es una floración en desarrollo. El riesgo es bajo, pero se requiere precaución. Podés bañarte, pero te recomendamos enjuagarte con agua limpia. Si el agua tiene un aspecto limpio sin floraciones visibles, no se ven afectadas las actividades recreativas. Podés disfrutar de nuestro río sin riesgo. CARU. Comisión Administradora del Río Uruguay. Hacé realidad tu proyecto ahora. En Consumax, retira hasta 750 mil pesos en el acto y haz sola firma. Acercate a tu sucursal más cercana y lleva tu efectivo fácil y rápido. Consumax. Ganale a la inflación con esta super promo de Nexon. Seis cuotas sin interés más 10% de descuento con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de Banco Entre Ríos. Provo de distribución a sucursales todos los días. Nexon a tu alcance. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos PAP de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés. Y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito, se le suma el más importante. Ser local. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. En Nexon, lo que te gusta, llévalo en cuotas sin interés. Aprovecha tres cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de Banco Santander. Provo válido en sucursales Nexon todos los martes y jueves de enero. Nexon a tu alcance. Ahora, renova tus espacios en Sensei. Volvieron las seis cuotas sin interés en todos los productos con tarjeta naranja y en seleccionados con tarjetas bancarias. Aprovecha este y otros beneficios que solo Sensei tiene para vos. Sensei, siempre te da más. Y bien, amigas y amigos, regresamos de la pausa y nos vamos a ocupar de los homenajes. En este caso, ocurrido puntualmente en el memorial en homenaje a los caídos en Malvinas. La charla es con Karina Tizoco, que habla sobre el homenaje al ex veterano de guerra. Fallecido ya. El artillero del ara belgrano, Ricardo Rigoni, habló su hija en el acto, dijo unas palabras. En este caso, recordando a su papá, hombre que residía en la ciudad de Concordia. Buenos días para todos. Qué fuerte. Soy hija de Ricardo Rigoni, un veterano de guerra, un sobreviviente del crucero general Belgrano. Un héroe. Bueno, cuando era más chica y llegaba a esta fecha, 2 de abril, pensaba qué mensaje transmitirle a mi papá. Si felicitarlo, si agradecerle, o bien quedarme en silencio y solo acompañarlo en ese día. Con los años fui conociendo la historia a través de la escuela y los relatos de otros, hasta que escuché su propia historia en una entrevista que le hicieron hace algunos años. Ahí fue cuando realmente supe lo que para él sintió. Se me llenó el corazón de tristeza y dolor, pero más que nada de orgullo. Y tuve la fortuna de poder decirle que estaba orgullosa de él, de hacerle saber a través de un homenaje que para mí y para muchos, él fue nuestro héroe. Hoy, hace cuatro años, que ya no se encuentra entre nosotros, pero aún así seguiré homenajeando su nombre y contando sus historias. Hablo por todos los hijos de los veteranos. Siempre estaremos orgullosos de nuestros héroes. Siempre los recordaremos y transmitiremos de diferentes maneras. Gracias a todos y cada uno de ustedes. También así estuvo el presidente municipal, Ricardo Bravo. Al momento de las palabras, decía esto en el acto. Buenos días a las autoridades presentes. Funcionarios municipales, funcionarios provinciales, legisladores provinciales, señores héroes de Malvina, docentes, alumnos, fuerza de seguridad, medios de comunicación, vecinos, vecinas. Como cada dos de abril, pedimos a esta plazoleta a conmemorar a nuestros compatriotas, a nuestros héroes. Aquellas, aquellos hombres y mujeres que fueron a defender, a defender nuestra soberanía. La verdad que después de escuchar a nuestro vecino, Cándale, en ese relato, nos deja una congoja muy grande. Y cada vez que escucho hablar a un veterano de guerra, sin duda, se nos llena el alma de tristeza. Es muy fuerte lo que han atravesado y lo que han vivido nuestros héroes de Malvina. Nosotros nos queda la misión de seguir trabajando para que pacíficamente podamos seguir reclamando y defendiendo y que alguna vez vuelva a ser argentino, vuelva a estar en manos de nuestro gobierno. Es una tarea que nos queda por seguir realizando. Lo que hoy, principalmente lo que hoy tenemos responsabilidades gubernamentales, de gobierno, tenemos que seguir en esta lucha. Esos hombres y mujeres que aún la dan muy corta, ¿no?, fueron a ese conflicto bérico que nos pone a pensar muchas veces si era necesario. Y nos pone a pensar muchas veces si estuvo bien poder llevar adelante este conflicto. Y nos quedan muchas dudas. Porque también en ese momento el país estaba atravesando una terrible y dura situación. Pero lo que no me queda en duda es que aquellos hombres y mujeres fueron valientemente a defender el territorio que era nuestro, a defender nuestras patas. Por eso, yo soy una de las personas que siempre pregono y tengo siempre bien presente nuestras vidas malvinas. Valoro mucho el sacrificio y el esfuerzo que han hecho vos, nuestros veteranos de guerra. Les doy las gracias y en nombre de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, les agradecemos profundamente la valentía que han tenido para defender nuestro territorio. Voy a terminar con una arenga de los veteranos que siempre la tengo presente. No hay frío, no hay hambre, solo Dios y la patria. Muchas gracias. Señor Presidente Municipal, autoridades del Gobierno de la Provincia y del Municipio de Federación, Fuerza de Seguridad, alumnos y docentes de los establecimientos educativos, señoras y señores. Hoy cuando venía caminando hasta acá, hasta la solita, pensando que iba a hablar, que les iba a decir a ustedes, recordé que cuando nosotros lo que transitamos las aulas en los años 70, tal vez algunos en los 80, era una condición, si no es bueno, que para todo acto, y más en los actos de fechas patrias, algunos alumnos necesitaron la poesía. Para esto, el docente asignado elegía al alumno, tal vez por un ser de mucha paz, por ahí, por su carácter extrovertido, y le daba la consigna de estudiar de memoria la poesía, y después en los recreos, o en algún horario de educación física, de música, la maestra le tomaba a ver si había aprendido bien la poesía, y le enseñaba a gesticular esa poesía. Entonces, se me ocurrió, ¿por qué no utilizar como ratizo de mis palabras una poesía? Y ahí recordé una poesía muy corta, un poema muy cortito, que por ahí pinta la realidad de los veteranos. Creo que mis compañeros todos habrán escuchado, la poesía, desconozco a su autor, se llama, perdón, si por ahí me olvido de alguna estrofa, porque mi maestra no me tomó. La poesía se llama Nadie vuelve, y dice Nadie vuelve de la guerra si algún día vuelve como fue. Muere quien muere en ella, y un poco muere el que vuelve también. La guerra le pone un sello como quien marca una res, marca el quien muere en ella, y marca el que vuelve también. Un día la guerra acaba, pero no el luto que es fiel con aquel que muere en ella, y un poco con quien vuelve también. Esa poesía habla de la marca. Y yo pensaba, ¿no? Qué suerte que tuvieron aquellos que en ese año, en el 82, me decía que se tuvieron que doblar los esfuerzos, que por ahí sufrieron frío, que estuvieron preocupados, porque tal vez iban, o tal vez no. Esa incertidumbre por saber qué pasaba allá, más de eso no pasaron, y pudieron dormir en una cama todas las noches, las 74 noches, pudieron comer dos o tres comidas por día, se pudieron bañar todos los días. Cuando terminó la guerra, esos cerraron esa página, se volvieron cada cual a su pueblo, y la vida de Alueso continuó como si nada hubiese pasado. Rápidamente se olvidaron. Cosa que no nos pasó a nosotros lo que quedamos con la maldita marca que dice el pueblo. Pero por otro lado, pienso qué suerte que tuvimos nosotros aquellos que llevamos esa marca, porque más allá de todo el sufrimiento, el destino ha empuñado de miles, nos puso a prueba para cumplir con lo que nosotros habíamos jurado en tiempo antes, que hoy en día era la patria. Y además, qué suerte que tuvimos, que muchas noches hemos pasado con con personas que hoy son héroes. Hemos contado nuestros temores y nuestras angustias a muchos de los que hoy son mártires. cosas que somos unos pocos elegidos. Por eso digo que más allá de del dolor, del sufrimiento, tuvimos suerte. esa marca que que habla el poema no fue producto solamente de la maldita guerra. Además, fue producto de la polvera. Y eso duele mucho. Esa marca no se cierra, ese sello no cicatriza. Porque todavía a diario tenemos que soportar ciertos agravios que profundizan esa marca. A diario no podemos encontrar personas que te dicen claro, cómo cómo nos vamos a perder la guerra si fuiste vos, te mandaron a vos. O no, ese se no estuvo en la guerra. Ese se estuvo acá. Personajes públicos súper reconocidos, es decir, todos los que fueron los malvinos son fachos y no tenían que haber vuelto. Esas, esos comentarios profundizan día a día esa 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 maldita marca. Pero bueno, a través del tiempo entendimos después de 42 años que todo tiene solución y la solución que le encontramos nosotros a esa marca es que cada cual para curarse tiene que la muerte de su propia herida. y por otro lado nosotros lo que llevamos esa marca en estos 42 años también entendimos que los mejores psicólogos son nuestros propios compañeros. tenemos la suerte que el que conoce esa marca sabe distinguir a quien tiene la marca y siempre lo ayuda siempre solidario. Nosotros los que llevamos esa marca a través del tiempo supimos detectar la hipocresía también de gente que por ahí se arrima el 2 de abril para mejorarse una imagen y sacarse una foto al lado nuestro pero sin embargo nunca aprendieron a cantar las marchas de Malvinas es triste pero es la realidad a través del tiempo también fuimos testigos de como nuestros diplomáticos nunca se empeñaron al 100% o fueron en efectivo para seguir adelante con nuestra paz por eso es que nosotros los que llevamos esa marca siempre le pedimos al pueblo que nos ayude porque nosotros si seguimos en lucha nosotros si seguimos en honor a los que se quedaron a hacer es una deuda que nosotros tenemos y solo nosotros no podemos hacerlo pero cuando nosotros vemos jóvenes abanderados alumnos que se arriman en la plaza cuando vemos docentes que nos invitan a los establecimientos a contar nuestra verdad eso nos nos impulsa a pensar que nosotros estamos sembrando una semillita que en el tiempo va a brotar así que bueno esa es nuestra realidad gracias por permitir hacer mi catarsis solamente me queda decir honor y gloria a los 632 que quedaron y moridos gracias y con esto cerramos este segmento nos vamos en búsqueda de la pausa cuando regresemos vamos a hablar del fin de semana de lo vivido en federación fin de semana extra largo si el año arranca toda marcha y necesitas más pesos pero tranqui si vos sabés que contás con palmares préstamos para todos llévate hasta 700.000 en el acto con las cuotas más bajas de toda la ciudad y siempre fijas poner el pecho a los gastos con efectivo vení a palmares efectivo en el acto palmares este verano disfruta de nuestro río pero presta atención a la presencia de floraciones de cianobacterias son organismos microscópicos que viven en el agua y se hacen visibles cuando alcanzan alta densidad lo que conocemos como verdín esto puede afectar a las playas durante horas o días y pueden representar un riesgo para la salud si en el agua o en la orilla se observa una masa espesa verde brillante u oscura ello indica que hay alta densidad de cianobacterias potencialmente tóxicas el riesgo es alto no entres al agua y aleja del río a niños y mascotas si la superficie del agua tiene apariencia de yerba dispersa indica baja a media densidad y es una floración en desarrollo el riesgo es bajo pero se requiere precaución podés bañarte pero te recomendamos enjuagarte con agua limpia si el agua tiene un aspecto limpio sin floraciones visibles no se ven afectadas las actividades recreativas podés disfrutar de nuestro río sin riesgo CARU Comisión Administradora del Río Uruguay Hacé realidad tu proyecto ahora en Consumax retira hasta 750 mil pesos en el acto y haz sola firma acercate a tu sucursal más cercana y lleva tu efectivo fácil y rápido Consumax ganale a la inflación con esta super promo de Nexon 6 cuotas sin interés más 10% de descuento con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de Banco Entre Ríos promo de distribución sucursales todos los días Nexon a tu alcance la tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra presentamos PAP de beneficios locales porque cuando vas a un restaurante local además de ahorrar en la comida te ahorras un papelón el almacén local sabe que cuando llegas corriendo más que el descuento necesitas que te atiendan y cuando vas al local de ropa local te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante ser local Banco Entre Ríos acá para vos En Nexon lo que te gusta llévalo en cuotas sin interés aprovecha tres cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de Banco Santander promo valida en sucursales Nexon todos los martes y jueves de enero Nexon a tu alcance Ahora renova tus espacios en Sensei volvieron las seis cuotas sin interés en todos los productos con tarjeta naranja y en seleccionados con tarjetas bancarias aprovecha este y otros beneficios que solo Sensei tiene para vos Sensei siempre te da más y ahora sí amigas y amigos después de la pausa el tema es turismo primero la charla con turistas que visitaron Federación tenemos en este caso una de las notas con un vecino proveniente de Rocha en la República Oriental del Uruguay Julio Moreira visitando Federación contanos cómo la estás pasando y de qué lugar sos bueno soy de Uruguay Canelone Montevideo a 30 kilómetros muy lindo muy hermoso todo quizás más lindo un tiempito más atrás porque me parece que está subiendo todo un poco pero igual a los uruguayos les sirve muy lindo todo has venido solo con la familia somos cinco ha disfrutado a ver contame la gastronomía de Federación qué te parece muy lindo muy lindo con el hijito todo distinto a lo nuestro me parece la hotelería ahí más barata pero alquilamos más o menos medio de primera primera vez que venimos y alquilamos más o menos ahí al rumbo y un poquito de Caribe pero ya ya está en cuanto a la ciudad qué te parece el pueblo hermoso la noche he estado por otro lado y la noche tranquilo todo donde estoy alquilando deja las motos afuera todo muy lindo muy poligito la noche hermosa termas qué te parecen las termas de lustra un lujo bien disfrutando a pleno un lujo bueno gracias por tu tiempo bueno muy amable a la sol y también tenemos turistas de Buenos Aires como en este caso con su familia charlamos con él nos cuenta nos relata cómo vivió Federación durante su estadía aquí en este fin de semana extra largo familia desde Bragado Buenos Aires visitando Federación cómo le están pasando hermoso hermoso la verdad el lugar ya lo conocemos vinimos hace cuatro años más o menos y ahora volvimos con amigos para que nos conozcan bien y qué es lo que encuentran cada vez que llegan a Federación y la hospitalidad el lugar siempre bien mantenido hermoso y lo gracias a Dios lo que nos acompaña siempre es el clima la otra vez que venimos también hace unos días hermosos nos tocamos venimos cinco días ¿encuentran relax? tranquilidad? sí 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 les gusta disfrutar acá sí nos gusta nos gusta disfrutar la tranquilidad el clima el clima cuando te acompaña es todo mucho más lindo es un negocio bien ¿recomendarían la ciudad? sí siempre siempre a cada persona de nuestro entorno de nuestros amigos siempre la recomendamos a Federación que vengan a disfrutar a pasear gastronomía ¿cuál es la opinión de Federación? mirá llegamos ayer no salimos todavía a comer pero la vez pasada cuando estuvimos bien la pasamos bien y también la gastronomía es linda es variada bien ¿hotelería? muy linda está muy complejo claro sí está muy lindo la verdad que es muy servicial está bien bueno gracias a todos mi amor y Ezequiel Balosini secretario municipal de turismo también aporta a los suyos un balance de un 95% de ocupación en Federación al igual que la provincia de Entrarrellos está con nosotros Ezequiel Balosini secretario de turismo de Federación bueno para entablar diálogos sobre lo que va a ser este fin de semana extra extra largo ¿actividades cuáles van a ser? hola muy buenos días Aldo para vos y toda tu audiencia vamos a tener un fin de semana extra largo así como bien lo decías comenzando por supuesto con Semana Santa diferentes actividades en el parque acuático Aquashin y por supuesto también vamos a tener un poco de zumba en lo que respecta al parque termal y acuático de Federación para todos los turistas y los vecinos de Federación y dentro de las actividades recreativas que tenemos del área de turismo nos toca realizar la edición de la fiesta de la cerveza la que no se hizo en el mes de noviembre debido al balotage y demás la programamos hacerla justamente este 30 y 31 de marzo en el anfiteatro de nuestra ciudad con entrada libre y gratuita para todos los vecinos y los turistas que aparte de cerveza que es lógicamente el anfitrión de este evento que más vamos a tener música había algo de la Parabelum puede ser exactamente vamos a tener músicos locales y de la región durante el sábado una noche que está apuntada netamente al rock and roll que va a estar Gabriel Orel un tributo a Divididos que se llama Nene de Antes y cerrando la noche va a estar la Parabelum que es el tributo conocido de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota de acá de la zona eso es el día sábado y el domingo continúa la fiesta de la cerveza con una noche dedicada especialmente a la cumbia va a estar la banda local La Sensación del Momento Amigos Zambistas también una banda nueva local que hay aquí y cerrando la noche va a estar Puro Descontrol el día domingo recordemos que hay un gran patio gastronómico hay muchos están justamente gastronómicos que van a estar ofreciendo sus variedades de comidas y por supuesto también están cerveceros que vienen desde San Salvador Concordia Chajarí y los cerveceros pederaenses de cerveza artesanal que van a estar presentes en esta edición justamente en el anfiteatro de la ciudad es como que este año va a ser un poco más grande la fiesta de la cerveza no tiene como ese ímpetu o algo distinto queremos presentar algo diferente exactamente queremos buscarle un poco la vuelta también para ajustar gastos que el anfiteatro por sus mismas instalaciones ya las tiene por ejemplo escenario entre otras cosas de logística así que estamos en esa idea de poder llevarlo adelante allí y además que el lugar es propicio estar lago cerca mucha gente se puede arremar con su auto así que está buenísimo que lo demos de esa manera a recordar que es con entrada totalmente libre y gratuita que es muy importante eso ¿desde qué hora vamos a poder disfrutar de todo esto? a partir de la hora 19 y vamos a estar aproximadamente hasta la 1.30 cada una de las noches así que el evento es para todos los federalenses y turistas muchos uruguayos hay acá en Federación decime cómo están las entradas a termas y cómo está todo lo que tiene que ver con el sector turístico hotelería y gastronomía nosotros desde la Secretaría de Turismo hacemos un relevamiento permanente de lo que tiene que ver con la ocupación que tenemos dispuesta para ir también asesorando un poco al turista que llega a la Secretaría si todavía queda o no alojamiento nosotros al día de hoy para Semana Santa nos está marcando la ocupación en un 92,5% es un número muy bueno para Federación es un número muy bueno para la Municipalidad y de este 92,5% se desprende que prácticamente un 50% son uruguayos eso trae consigo un cambio extra que el uruguayo por ahí tiene esa diferencia cambiaria que lo lleva a consumir más a gastar más en nuestra ciudad y por supuesto que es el motor económico que seguramente se va a ver reflejado los primeros días de abril en las distintas actividades económicas y por supuesto los prestadores de servicios de la ciudad recordemos que marzo arrancó bastante lento con tema turismo pero es algo típico de marzo también está el inicio de clase hay muchas actividades que comienzan se termina el verano y que marzo se despida con este empujón que nos está dando ya desde el sábado pasado es buenísimo para todos los prestadores muchas gracias muchas gracias y para el cierre tenemos un informe de nuestro compañero de tareas Aldo Moretti que hace relación a lo turístico a lo vivido el fin de semana inclusive sobre algunos servicios municipales bienvenidos a un nuevo informe en este caso de lo que es la realidad en materia turística de federación un fin de semana largo con un 95% de ocupación hotelera más que nada en el ámbito de hotelería urbana luego también habría que hacer su distinción de lo que son los sectores de zona norte y sobre esto vamos a hablar estuve recorriendo el fin de semana autos por todas partes de nacionalidad uruguaya o de proveniencia de la república oriental del uruguay el paisito aquí el vecino país en todo esto lo que tenemos para decir es que federación ofrece un muy buen servicio en materia gastronómica también por el otro lado en materia de hotelería y todos sus satélites que van desde el masaje que van también desde la confección de distintos servicios la fotografía el spa todo lo que hace al relax y también a los divertimentos la música los atractivos naturales de esta localidad Chavillú también que hace punta y a su vez también el recorrido de la costanera de federación pero cuando uno camina por la costanera camina por lo que es entendido como el barrio residencial se encuentra en toda la localidad entre las avenidas los barrios del casco histórico los barrios más cercanos al centro los barrios que son entendidos o comprendidos como CAFEX uno ve distintas cosas y que es lo que ve la basura es un tema central uno recorre uno camina uno habla con los vecinos y esto es un malestar generalizado una ciudad turística una ciudad que se pretende como potencia en este ámbito y en este rubro en todo Entre Ríos y la costa del Uruguay principalmente no puede tener este detalle que no es un hecho pormenorizado sino que es un hecho que va tomando ya digamos una cuestión entre lo sanitario por un lado y también entre lo comunitario por el otro en el medio podemos decir o hacer una fracción donde van a estar asentadas estas dos cuestiones emergencia ¿por qué digo esto? por el tema del dengue vemos barrios en donde hay lotes con muchos pastizales con basura acumulada con autos que se van deteriorando con el paso del tiempo y hasta ahora no sabemos si hay un llamamiento real a cada uno de esos dueños por el otro lado vemos que en la zona de lo que es entendido como barrio nido estos pastizales ya están tomando las veredas incluso han aparecido ofidios los vecinos lo han detectado han extraído esos ofidios y lo están mostrando es decir es la ciudad la que se está viendo muy mal la zona de Costanera es lo mismo los vecinos ponían sus fotografías en Instagram y también en Facebook denunciando esta cuestión denunciando en el sentido de decir ese llamado de atención que se está necesitando para que la ciudad tenga ese florecimiento mayor inversión en este tipo de cosas fumigación por un lado porque los casos de Dengue son muchísimos y a su vez también esto de tener la ciudad más limpia la ciudad más saneada ea intervenida en lo que es Costanera en lo que es el centro en lo que es el servicio a los distintos vecinos de la localidad por un lado la basura por el otro lado los pastos largos y todo lo que hace al servicio de la recolección al servicio de lo que tiene que ver con esto de las aguas servidas que son muchos los vecinos que vienen denunciando y a su vez también todo lo que hace al mejoramiento del parque termal todo lo que hace al mejoramiento en cuanto a los distintos servicios y al pago de lo que tiene que ver por el uso del espacio público de aquellos que son oferentes tanto del sector de la gastronomía como del sector de aquellos satélites que ya hemos mencionado punto y aparte la fiesta de la cerveza ha sido un gran impacto y ha convocado a muchísimos turistas a muchísimos vecinos y a su vez también a los trabajadores de la economía popular y social que ellos han ofrecido por un lado lo que tiene que ver con la gastronomía y por el otro lado a los diseñadores de cervezas artesanales con la música y esto quizás vaya a ser de aquí a un futuro más largo o cercano quizás bueno lo que hace a la oferta de un nuevo evento programado multitudinario parecía la fiesta al lado decían y esto seguramente va a ser así una fiesta que va a marcar un antes y un después en la costa del Uruguay la fiesta de la cerveza de la federación el turismo de la perla del ritoral o mejor dicho de la ciudad que enamora esto ha sido un informe de Aldo Moretti para FM Omega y también para Canal 2 muchas gracias y bien llegamos al final de este encuentro por hoy para encontrarnos mañana a las 20 muchas gracias muy amables y será hasta el próximo encuentro de la congregación y será hasta la próxima la différence